Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Bien, ¿en qué vamos? El chiqueado de los panistas que ahora ya... Esta es la última vez que aprobamos algo al presidente de la República que fueron los integrantes de Pemex, los integrantes de distintos organismos Esta es la última, 18 personalidades que enviaron, aprobaron y sale el coordinador de los senadores y dice, por favor, esta es la última vez, no se metan con nuestros gobernadores, no se metan con nuestros políticos Fue un abrazo con nada, ¿no? Salió ahí como que muy valentonado el coordinador de la fracción parlamentaria del Congreso ¿Cómo inicia? Pues inicia muy simpático, ¿no? De esto, fue el aniversario, el 75 aniversario de la fundación del PAN del Partido de Acción Nacional y bueno, o sea, ahí recogió todas las expresiones, los grupos que tiene el PAN El problema del PAN es que también trae un problema interno muy fuerte, ¿no? Y primero, pues es un tema ahí que habría que valorar y un problema afuera y otro problema que tiene adentro Entonces, el problema del PAN no es lo que dice el coordinador de la fracción y lógicamente arropado por el presidente, por Madero es de que el problema es el mismo PAN, ¿no? O sea, son las mismas gentes El problema de los casinos no es de PRI, o sea, no lo veo como una situación El problema también de la presa que está en Sonora, del gobernador, del Padrés No es tampoco una situación del PRI El problema de los moches no lo originó el PRI El problema que está en Puebla tampoco fue del PRI Y no estoy defendiendo el PRI tampoco, ¿no? El del simio El problema del simio, pues eso, eso, eso Pues el señor se puso a tuitear ahí porque no llegó tarde, porque llegó tarde Son cosas absurdas, ¿no? Los diputados El baile, el baile aquel No fue problema de ningún partido de oposición Ningún partido que no sea aliado a ellos Yo sí, nosotros seguimos pensando, yo sigo pensando que el PRI pasó lo mismo, ¿no? Pero ahí viene el arrebato, ahí viene el problema de ellos En donde sí, realmente, ya se está viendo el tema del 15 Ah, no, pues se adelantó muchísimo Ya se está viendo Ya se rompió el pacto Ahora sí se ve que no es, ya empieza el tema electoral Y bueno, todo lo que huela al problema del PAN Pues van a echar la cifra al gobierno en turno Entonces, pues reforma es el que nos ha ventilado Es el índigo, el que también ha ventilado esto de manera muy formal Acá el problema de Puebla, no lo originó ni el PRI Yo no los veo, los pristas ahí Yo digo, yo veo más a la izquierda Acá en Puebla, ¿no? En la situación de padres ahí en el gobernador En Sonora, bueno, pues también fue una situación en la cual Él mismo se entrampa, él mismo se pelea con la gente De los representantes y los delegados Y todo por la... Sí, los responsables El problema, ¿no? De este, que hubo ahí de la contaminación De millones de litros cúbicos Que se manejó de agua en Sonora, ¿no? Por esta contaminación Entonces, el problema va más allá de lo que diga el coordinador Lógicamente, pues sale el padrón a decir Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver En esto, no hemos recibido ninguna instrucción de estados golpeteando No hay interés en esto Y poquicamente tendría que salir a decirlo Pero sí se pusieron ahí como que muy sensibles, ¿no? Sí, muy sensibles Se chequearon Se chequearon Se chequearon Pero además dice Le echa la culpa al gobierno general Diciendo que ya dejen paz a sus gobernadores Exacto Por favor, déjenme paz a nuestros gobernadores Y que van a salir ellos en un momento a defenderlos, ¿no? Exacto Y bueno, como partido yo creo que no tendría que hacer más que eso, ¿no? O sea, cualquier, yo creo que cualquiera lo podría hacer Como que en cualquier instancia Madero no ha salido a defender a Patrex, ¿eh? Y no he visto a Madero tampoco hacer pronunciamientos muy a favor de lo que fue sucediendo en Puebla En Puebla, ¿no? Acá hubo muerto, ¿no? Acá hay un niño muerto Hay una situación ya de un dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y hay una recomendación En el sororio de un auxilio, ¿no? Hay un... Exacto Claro Entonces, este, no es un tema menor, ¿no? Entonces, como que para que salga ahí delicado el coordinador A decir Que sí lo notamos medio brancón, ¿no? Sí, sí, sí Fue una como advertencia, ¿eh? No jugamos en... Esto es la última La última Es que la última Un última Como que manoteando ahí Entonces, este... Pero Patrex ni siquiera dio la cara Era él Yo pensé Ya que está Patrex Viní o va a salir A apoyar a su... A su compañero de partido Que está deteniendo Lo que está manoteando Lo que está retando O amenazando al presidente de la república Patrex por la puerta de atrás Correle que te alcanza su honor Ya se siente más seguro Javier Lozano es el más valentonado Bueno, Javier Lozano Poblano, este... Hay protagonismos Y Javier Lozano Hay protagonismo Y cae mal A mí me cae muy mal Por eso luego nos... Le cae muy mal a la mayoría del país Porque por poblanos como él Que es el que todos somos Habría que ver Qué representación tiene, ¿no? Este Javier Lozano Absolutamente No lo atrae, ¿no? Entonces, este... Sobre todo acá en Puebla, ¿no? Habría que ver y revisar Cómo entró a la sanaduría Nada más, ¿no? Y quién lo ayudó Y cómo lo ayudaron Así es, así es Y en esa tarde Desde el domingo de esa elección Javier Lozano Cómo operaron Para poder llegar, ¿no? Entonces nosotros Seis turnos muy presentes Y nos amanecimos esa noche Con todo esto De que Javier Lozano Era el senador Entonces, este... Pues ahí están Entonces las conclusiones Lógicamente se ve que De las conclusiones Que salieron de su congreso En el aniversario Bueno, se da que hay que salir A defender los colores, ¿no? Y bueno, ellos están entrapados Acá es el escenario muy claro, ¿no? Ya empezó la carrera Electoral Electoral Por el 15 Y ahora sí Ahora sí Ya se desprendieron Ahora sí ya no... Y ahora por lo suyo Es el pretexto, ¿no? Pretexto para decir, señores Ahora sí Vienen los trancazos Vamos al choque de trenes También hay otro algo relevante Cuando Madero dice No a la alianza con el PRI Sí, ya lo dijo ayer Ayer o anterior En el Distrito Federal Y bueno, es resultado También de todo esto ¿No? Porque tiene congruencia En el sentido de que Por un lado me estás pegando Y por otro lado Estamos pensando En ir al gobierno Del Distrito Federal Y yo veo más al PAN Aliado con el PRD Con el PRD Entonces en este ejercicio Entonces lógicamente No van a pegar ahí Y entonces Esto ahí está, ¿no? En todos los partidos Yo me tengo que pensar Nora, este Pito Que a lo mejor No sé Es coincidencia o no O sea coincidencia o no Sea responsable o no El gobierno de la República En torno a Todo lo que está aconteciendo Alrededor de los Políticos panistas Gobernadores panistas Así se maneja el CISEN Por supuesto Y el CISEN se maneja Para eso Y el CISEN Los panistas lo utilizaron Para espejarse entre ellos Así se maneja la política O sea Tampoco Hagamos A lo mejor puede ser Puede ser No sé Política ficción Ese tipo de acciones Viene la guerra En el 2015 Va Peña Nieto Por todos los escaños Bueno, todos los escaños Por supuesto No por la mayoría Pero va por todos los escaños La mayoría de los escaños Los que puedan Si estudiaron todos Claro Que tomaría todos Pero bueno Esa es mi opinión Bueno, y lógicamente Pues de los 12 años De poder que tuvo el pan Donde hay un desprestigio total Yo no sé Qué tanto hayan celebrado Cómo hayan celebrado Este Ellos 12 años de desprestigio Que tuvieron ahí Con Fox Y con Calderón El hay que ha sido como hay que ha sido Como llegan Y cómo se van Tú lo dices Ellos entran por la puerta de atrás Por la puerta de atrás Se van Exacto Entonces Pues eso no lo dice Eso hay que Hay que Ellos perdieron la presidencia También tuvieron la oportunidad De En 12 años De dos periodos Tenerla Y bueno Lo único que desataron Fue un encono En Fox Que dejó el país dividido Lo dejó con Este absurdo De pegarle tanto A Andrés Manuel Lógicamente Él jamás iba a permitir Que quedara López Obrador Pero dejó el país Dividido Enconado Con situación Que no la encontró Él así Ahí hubo hasta más generosidad De servidio Para poder Entregarle el poder A las de la democracia Y donde era garante Todavía en ese entonces Recordarás Como El IFE ¿No? Fue donde iniciaba El IFE Y lo hizo bien Pero ya después En 12 años Vino la La catástrofe Ahí Y bueno Pues eso no tiene nada Que ver Ellos han puesto Han tenido La oportunidad No la han sabido Aprovechar Y bueno Pues ahorita Por ejemplo Zavala La esposa De Calderón ¿Quién se ha reputado? Va a serlo ¿No? Sí Va a serlo Madero Posiblemente Lo vaya a hacer también Ahí se van a calonear También entre ellos El hecho De la quinta De la coordinación Y el quinta De la control En el Congreso Pero ahí lo van a hacer Entonces Esto es normal Pero lógicamente No quieren Que nadie Se ha entrometido Entonces Sí vienen Reacomodos Toño Norita Vienen Reacomodos Muy claros Habrá que ver Cómo Qué sucede En el gobierno De distrito federal Ya con la situación Del PRD Concluida Sabiendo cuáles Son los resultados Y En Puebla Pues Lo que hubo ahí Era la marcha ¿No? Esta Esta marcha La marcha Hasta las 6 7 de la noche Estaban Los compañeros Ahí apostados Todos Haciendo Cabos En el En el En el Boulevard Hasta que Los atendieron Ahí había Era un colectivo No había un confeti Ahí Multicolor De organizaciones Activistas En donde Estaban Contra Contra La actual Gobierno Entonces Eso no lo puede Secutar Hay gente Que no le gusta No le conviene No le gusta Que estén Ahí apostados Pero bueno Lo vimos ayer Fue un caos Lo que sucedió Desde las 12 11 de la mañana Así es Hasta Las 6 7 de la noche Entonces Pues eso es lo que Tenemos Toño Ahorita Después de las Celebraciones Del 15 de septiembre El 15 de septiembre Te fuiste Como si No O sea Es de izquierda Pero bueno Sacacún Al que me dicen Que Leventaron hasta Jitomatzuel De Guamantla Alejandro Alejandro Aguilar Jitomatazo Jitomatazo Y todo Contrata Un grupo No recuerdo El grupo Y el grupo Pide Tal Sonido Así Azá Azú Y pues llegan Y el sonido No era El que pidieron Se va Suben al templete Y señores La irresponsabilidad Del señor presidente Alejandro Aguilar No salimos A cantar Y una Mentada Por todos lados Al señor presidente El señor presidente Por supuesto No salió al balcón A dar el grito No, pero en fin Pena, pena, pena Yo creo que Hay dos mil y tantos Municipios En todo el país Imagínate Imagínate Víctor Las historias De cada uno De los balcones Pues nada más No nada más Los municipios Los gobernadores El güero Velasco Pues se recordó A Benito Juárez Recordó A Hernán Cortés Recordó A Cuauhtémoc Blanco Nada más Se faltaba Amigo Con todo Blanco Y Bernal Niño Señoras, señores Mi queridísimo Víctor Gracias Nos vamos De aquí ocho días ¿No? Claro que sí Norita Y Vic Muah Ven Nos vamos Nos vamos Antonio de la Vega Muchísimas gracias A los auditores De Cabo Servido Efecto Que nos acompañó Durante esta hora y media De llena de información Nos vemos Y nos escuchamos En punto de la una de la tarde En la emisión Vespertina Que tengan un excelente Viernes Cierren con todo La semana Perfecto Está usted ya informado Nos escuchamos En punto de la una de la tarde Su servidor amigo José Antonio de la Vega Se despide Muchísimas gracias Muy buenos días Pásenla muy bien Presencia internacional En medios